Con información del insider Bob Nettingly de UC Today ha mencionado que el manager de los Marlins de Miami, Skip Schumacher, es un nombre que está sonando muy fuertemente para hacer reemplazo del actual manager de los White Sox de Chicago, Pedro Grifol. Hay que recordar que el equipo de los White Sox no descarta en cambiar a Pedro Grifol cuando se termine la campaña, despedirlo y traerse a un nuevo manager, que yo lo he dicho muchas veces, creo que en sí Pedro Grifol no tiene la culpa de lo que le está pasando a este equipo. Es un equipo que no tiene talento, es un equipo que sus mejores piezas han sido intercambiadas y las pocas piezas que les quedan seguramente van a encontrar un nuevo equipo cuando se termine la campaña, entonces yo creo que aunque tú cambies de manager no creo que vayas a tener resultados inmediatos, estás en una reconstrucción que te va a tomar tiempo y ustedes díganme qué es lo que opinan, ¿creen que Skip Schumacher puede ser el hombre que lleva a los White Sox hacia adelante? ¿creen que Pedro Grifol merece una oportunidad más? Yo en lo personal creo que Skip Schumacher es un tipo muy interesante, es un tipo que en su primer año con Miami demostró cosas muy buenas y que creo que tiene mucho potencial para en un futuro ser de los mejores managers. Yo en lo personal me gustaría verlo en un equipo más competitivo, en un equipo con posibilidades mínimo de playoffs, no en un equipo que están en reconstrucción y que seguramente al menos de que pase algo extraordinario van a ser de los peores en la próxima campaña. Buenas noticias para los Rangers de Texas, esta vez con información de Bob Nightingley de UC Today ha mencionado que Jacob de Grom se espera que regrese en el mes de agosto después de la fecha límite de cambios, el threat deadline y bueno sería una gran noticia, por supuesto que acaban de recuperar a Max Schurzer, veremos si Max Schurzer no se termina lesionando porque ahorita ya se está convirtiendo en un tipo muy frágil y Jacob de Grom lo van a llevar con calma, tampoco aquí lo van a poner a tirar más de 7 entradas por partido, 100 picheos, por supuesto que no. Se espera que regrese siendo parte de la rotación, aunque tampoco descartan ponerlo en el bullpen que vaya agarrando ritmo y una vez que ya tenga ritmo ponerlo en la rotación. Gary Cruschette hoy por hoy es el abridor más cotizado en el mercado MLB en este threat deadline 2024. De acuerdo con información de John Heyman, lo que reveló este insider es que hay varios equipos contendientes que están muy pero muy interesados en Gary Cruschette, siendo los Yankees de Nueva York uno de los equipos principales que aman a este lanzador zurdo, así lo dijo John Heyman, los Yankees de Nueva York aman a este lanzador y le ven potencial elite. Yo estoy de acuerdo con los Yankees, yo creo que Cruschette tiene todo para ser en un futuro de los mejores abridores en el béisbol, se me hace que podría ser el próximo Chris Sale, pero bueno el precio está alto, está caro, aunque vale la pena porque es un tipo de 24 años, es un tipo que no sería gente libre dentro de 3 meses y que le tendrías que dar una extensión de contrato y que tiene potencial a Cy Young. Ya veremos qué equipo lo termina adquiriendo, que hay un 90% de posibilidades de que Gary Cruschette encuentre un nuevo equipo en esta campaña 2024. Hablando de fenómenos, tenemos que hablar del fenómeno de los piratos de Pittsburgh, Paul Skins. Este señor, literalmente desde que lo subieron, empezó a dominar de manera increíble y ya se está hablando de si Paul Skins debería ser elegido para el All-Star Game y si debería de ganar el novato del año de la Liga Nacional. Jet Passam hizo un reencuentro de cómo le está yendo a Paul Skins en lo que va a esta campaña, 47 entradas, 1 tercio, 38 hits, 8 bases por bola, 61 ponches, 5 home runs y tiene efectividad de 2.15. Parece que equipo de los piratas no se equivocaron con Paul Skins, que fue una primera selección global en el draft. Malas noticias para equipo de Miami Marlins, de por sí ha sido una campaña solamente mala, en donde gran parte de que Miami estén mal se deban las lesiones, pues obridor zurdo Braxton Garrett terminó saliendo con una incomodidad en su codo izquierdo, lo cual esto es una mala noticia, siempre que un pitcher tiene molestias en su codo hay que enceler las alarmas. Y Braxton Garrett se esperaba que fuera también uno de los zurdos, abridores zurdos junto con Luzardo y Crochet, más cotizados en la Liga y con esto del codo igual se les cayó el negocio a Miami. Equipo de Miami le van a seguir haciendo evaluaciones para determinar la gravedad de este asunto, ellos esperando a que no vaya a ser aquí un atomillón o algo similar al atomillón. También equipo de los Cubs acaban de perder a uno de sus mejores relevistas, esto con información de CBS Sports. Mark Leder Jr. ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días, debe una atención en el antebrazo. Malas noticias para este equipo de Chicago. Y también hay malas noticias para Filadelfia. El mexicano Tywin Walker presentó una inflamación en el dedo índice, un problema que lo viene aquejando ya desde hace algunas semanas, por lo cual lo han colocado en la lista de lesionados y han subido al derecho Michael Mercado, que va a tomar el lugar en el roster de Tywin Walker. Este pelotero que no ha andado bien, permitió cuatro carreras, cinco hits en cuatro entradas, mientras solamente ponchó a tres, pero se debe a que andaba mal, o sea, le dolía el dedo y no andaba tirando bien. Por lo cual los Phillies de Filadelfia tomaron la decisión de mandarlo a la lista de lesionados, un pelotero que la campaña anterior ni siquiera ayudó en los playoffs de Filadelfia. Se hablaba que igual hasta lo cambiaban, ningún equipo lo quiso y se terminó quedando con los Phillies. Drew Trubb, tenemos que hablar también de este gran prospecto de equipo de los White Sox de Chicago, cómo le ha ido a Drew Trubb en tres salidas en grandes ligas. Hay que recordar que él hizo su debut ante los Mariners, trabajando cinco entradas, tres hits en una carrera, luego ante Arizona, que ha sido su peor salida en esta campaña, tres entradas a un tercio, seis hits, siete carreras, cinco bases por bola y no ponchó a ninguno. Y recientemente terminó tirando una buena salida ante los Tigers de Detroit, seis entradas, dos hits, cuatro bases por bola con cinco ponches, por lo cual los números de Drew Trubb son los siguientes. Tres juegos, marca de uno y uno, efectividad de 5.02, 14 entradas, un tercio, nueve ponches y whip de 1.53. ¿Ustedes qué opinan de cómo le está yendo a este gran prospecto de los White Sox de Chicago, Drew Trubb? Recientemente salieron varios equipos que podrían estar interesados en el lanzador de los Mets de Nueva York, Luis Severino, que en dado caso de que los Mets decían ser vendedores, según lo que han mencionado los Insiders, es que Luis Severino y Pido Alonso serían dos piezas importantes. Tampoco se descarta que Marte pueda salir también de ese equipo, estar en Marte. Y esos algunos equipos que podrían estar interesados en él son los Astros de Houston, que recuerden que Luis García va a regresar a mediados de campaña. Lance McCullers también perdieron a Josurkidi y a Christian Javier toda la campaña. Y Justin Berlander recientemente también se fue a la lista de lesionados. Los Orioles de Baltimore acaban de perder tres abridores. De tu rotación de cinco, tres fuera. Cal Bradish, Tommy John, John Mintz lo mismo. Y también Tyler Wells, por lo cual les quedan dos abridores, que sería aquí Corbin Barnes y Cole Irving. Entonces sí necesita este equipo de los... Ah, y Grayson Rodríguez, se me está olvidando. Grayson Rodríguez también. Entonces sí necesita este equipo de Baltimore reforzar la rotación mínimo con dos abridores. Yo iría por Luis Severino y buscaría a Gary Crochet. O si no, buscaría al propio Eric Fiddy y Gary Crochet. O si no, Jesús Luzardo. Y tratar de adquirir a Trevor Williams de los Nats. O sea, hay varias opciones para los Orioles. Y al último serían los Cleveland Guardians, que también andan ahí en los playoffs. Andan ahí siendo de los mejores equipos en la liga americana. Y por supuesto que necesitan un brazo como Luis Severino. Esto lo mencionó Jim Bowden. Dice Jim Bowden que equipo de Cleveland deberían ofrecerle a los Mets a su jarineo 16, Jonathan Rodríguez. Y al lanzador zurdo Parker Messick, que es el prospecto 21. Esos son tres equipos que podrían buscar a Luis Severino. Bueno, tenemos actualizaciones de Clayton Kershaw. Recientemente el manager de los Dodgers, Dave Roberts, compartió noticias desalentadoras sobre el progreso de Clayton Kershaw. Que al parecer está teniendo problemas. Tuvo su primera apertura de rehabilitación el pasado 19 de junio en la Low A. Lanzó tres entradas donde permitió una carrera, dos hits, mientras ponchó a cinco. Al parecer salió sintiéndose bien. Por lo que se habría programado una aparición de cuatro entradas en algún momento de la próxima semana. Sin embargo, el día sábado, tres días después de su primera aparición, el manager Dave Roberts dijo que Clayton Kershaw había sentido algo de dolor en el hombro. Luego de realizar una sesión de bullpen por la mañana. Los Dodgers deben de tener cuidadito y van a estar monitoreando el progreso de Clayton Kershaw. Para ver si sigue teniendo molestias o si de plano vuelven a con la rehabilitación. Activan una vez más la rehabilitación. Bueno, ahorita están con mucho cuidadito. También se espera que Loi Jiménez, el jardinero de equipo de los White Sox de Chicago, pueda salir de este equipo en este 3D Line 2024. Recientemente regresó de una lesión. Grifol mencionó que se siente bien. Que su timing se ha visto bien y que puede correr al 90%. Que también espera que pueda recuperar su bate. Un Eloy Jiménez que ya les hablaba del historial largo de lesiones que ha tenido. Y se espera que pueda ser un pelotero interesante para cualquier equipo. Será agente libre al finalizar el último año su contrato. Firmó por 6 años 43 millones. Y tiene dos opciones de club de 16.5 y 18.5. Que los White Sox ni siquiera tienen interés en retenerlo. Es por eso que lo van a cambiar. Recientemente el manager de los Yankees, Aaron Boone, rompió el silencio. Sobre por qué tomó la decisión de dejar en asignación al relevista zurdo Víctor González. Esto es lo que mencionó Aaron Boone. Fue difícil lograr que desempeñara un rol importante a Kim. Definitivamente tuvo algunas dificultades para tirar strikes y sacar los outs. Parecía que a lo largo plazo eso era algo que íbamos a tener que abordar. O sea básicamente refiriéndose que tarde o temprano lo iban a dejar en asignación. Porque no le veían nada a Víctor González. Y en cierta parte Aaron Boone tiene razón. Por ejemplo la tasa de ponches y de base por bola de González. Con los Dodgers. La campaña anterior fue la tasa de ponches de 22.2. Y la tasa de bases por bola fue de 7.4. En esta campaña con los Yankees su tasa de ponches fue de 11.3. Que bajó. Y la tasa de bases por bola en lugar de mantenerla igual o bajarla subió 13.4. Entonces en cierta parte tiene razón Aaron Boone. Y se entiende ahora sí por qué equipo de los Yankees lo dejaron en asignación. Tal vez sus números no eran malos. Pero eso de la tasa de bases por bola y la tasa de ponches es algo que los equipos analizan. Y es cuando toman decisión de dejar en asignación a alguien o decisión de firmar a alguien. Gran parte es por eso. Entonces los Yankees pues tienen la razón en dejar en asignación a Víctor González. Después de estos dos datos. Que en lugar de que venga bajando la tasa de bases por bola viene en crecimiento. Y en lugar de que sea más ponchador es menos ponchador. Por eso Boone dice que le estaba costando trabajo sacar los outs. Y sí es cierto. No dice ninguna mentira Aaron Boone. Y bueno ya para cerrar el video de hoy. Equipo los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland terminaron haciendo un cambio. Pero terminan adquiriendo al Utility J.D. Davis que fue dejado en asignación hace algunos días. Y al infielder Jordan Groshans. Miren J.D. Davis es un tipo que va a aportar experiencia. 8 años ya en grandes ligas. Con los Mets, Gigantes, Astros y Atléticos. Un tipo que va a ser en rol que no puede hacer John Bertie por las lesiones. Que es básicamente ser el Utility. Tercera base, Letfield y primera base son las tres posiciones que juega J.D. Davis. Seguramente lo vamos a ver mucho tiempo en primera y en tercera. Tercera por LeMahieu y primera porque Ben Rice sabemos las limitaciones defensivas que tiene. Entonces ese punto hace sentido J.D. Davis. No les garantizo que la vaya a romper en Yankees. Me sorprendería mucho si pone números buenos ofensivos. Con los Atléticos de Oakland su War fue negativa. Menos 0.1. 123 turnos, 29 hits, 4 home runs. Y terminó bateando 236. Entonces ya veremos qué es lo que puede hacer con el equipo de los Yankees de Nueva York. Llega como un Utility. Llega como un tipo que puede jugar varias posiciones. Y ya veremos qué es lo que puede desempeñar en este equipo de los Yankees. Y bueno es todo por hoy. Ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto.